Esta semana está previsto que la Fiscalía tome el testimonio de varios investigados por los casos de corrupción de Odebrecht. Hola a todos. También se realizarán varias diligencias por el caso Kaminozka. En este sentido, César Montúfar hizo un pedido en la Fiscalía. Esta mañana, el exasambleísta presentó una denuncia penal en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, por presunta concusión. Es decir, solicitar un beneficio económico por hacer o dejar de cumplir alguna de sus obligaciones. Paul Romero con el reporte. El exasambleísta y actual docente de la Universidad Andina, César Montúfar, acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado para presentar una nueva denuncia penal en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Los documentos fueron entregados oficialmente en la ventanilla de la Fiscalía para el trámite legal. Según Montúfar, existen suficientes indicios para que la Fiscalía vincule a Glass en las investigaciones sobre un supuesto pago de sobornos de la empresa Kaminozka, en el que estaría involucrado el segundo mandatario y otros exfuncionarios del gobierno del presidente Rafael Correa. Denuncia penal por concusión en el proceso de investigación número 25 que se lleva adelante en el caso de Kaminozka. Kaminozka es una empresa filial de una transnacional, Carno, que tuvo relación directa con Odebrecht en al menos cuatro de los siete contratos que en este momento están bajo investigación en Pascuales Cuenca, en la refinería del Pacífico, en Toachi Pilatón y en Manduriaco. La Fiscalía inició en febrero pasado una investigación sobre este caso por pedido del vicepresidente Glass, ante varias publicaciones de prensa, indagación que Montúfar considera es inoportuna por ser solicitada por la persona directamente involucrada en los supuestos sobornos. Es absolutamente inaudito y sorprendente que el vicepresidente de la República aún conste en la Fiscalía, en los procesos que tienen que ver con Odebrecht, entre ellos Kaminozka, como denunciante, no como investigado. En febrero pasado, Montúfar presentó la primera denuncia en contra de Glass por peculado en el caso de sobornos de Odebrecht. Hace 15 días, cuando Glass rindió su versión en la Fiscalía, intentó acudir a la diligencia judicial, pero los seguidores del vicepresidente le agredieron. Dentro de la denuncia del caso Odebrecht, esta semana fueron convocados a rendir su versión libre y voluntaria Rafael Poveda, exministro de sectores estratégicos, Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Mientras que esta tarde, los miembros de la Comisión Anticorrupción acudirán a la Fiscalía a reconocer su firma dentro de la denuncia que presentaron también por el caso Kaminozka.